Entre los girones Puno y Moquegua, las cámaras de videovigilancia de Huancayo captaron un robo a las 2 y 30 de la madrugada. ¡Gracias por ver! Estos jóvenes, al parecer, habían salido de una discoteca cuando fueron abordados por unos jóvenes que los atacaron para robarles. Roberto Molina y su pareja Clara Cargoyanqui se defendieron haciendo que los ladronzuelos escaparan. Los agentes en cuestión de minutos realizaron un rápido operativo por la zona, logrando la captura de Daniel Lazo y Luis Tobar, quienes fueron sindicados por la pareja asaltada. Los intervenidos y agraviados fueron trasladados a la comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes, dado que Roberto Molina, agredido por los presuntos delincuentes, tenía un corte en la parte baja de la frente. Cabe resaltar que entre las pertenencias de los sospechosos se halló, al parecer, el celular del agraviado.